Además, esta visita y este encuentro con ustedes nos ayuda mucho a difundir una actividad bien importante que traemos, que es el reclutamiento, selección y contratación de quienes serán nuestras y nuestros capacitadores asistentes y supervisores electorales del ámbito local. Y si bien el Instituto Electoral de Tamaulipas no realiza trabajo de integración de mesas directivas de casilla, ni de capacitación al funcionariado de las mesas directivas de casilla, el Instituto Electoral de Tamaulipas sí necesita contratar a 1.337 tamaulipecas y tamaulipecos, 1.234 capacitadores, 103 supervisores electorales, para que nos apoyen, para que nos auxilien en el trabajo de asistencia electoral. Estas figuras de capacitadores y supervisores electorales locales juegan un papel muy importante antes de la jornada electoral, porque auxiliarán a las presidencias de los consejos en la recepción de la documentación electoral. Seguramente hacia el 13 o 14 de mayo estarán recibiéndose en los consejos municipales la documentación con emblemas, es decir, las boletas, las actas de las dos elecciones, aquí se recibirán en este recinto. Y aquí mismo, con el apoyo de estas figuras de capacitadoras, capacitadores, supervisores electorales, las consejerías procederán a contar las boletas. ¡Gracias!